El Evangelio de hoy Juan envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y de muchos ciegos, les concedió la vista. Después contestó a los enviados Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios Los sordos oyen, los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Dichoso el que no se escandalice de mí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queda abierta la pregunta de Juan el Bautista ¿Tú quién eres? ¿Y qué hace Jesús? No contesta con palabras Contesta con hechos Nosotros preguntamos a Dios ¿Tú quién eres? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿El envío de su Hijo Jesús? El envío de Jesucristo Cristo es el regalo fundamental de Navidad Guardémonos bien esto Los regalos de Navidad no son aquellos que tú recibes Con bellos envoltorios, no lo sé Son parte de un regalo Pueden llegar a ser un bonito regalo Pero Navidad no es ese regalo Porque regalos podemos dar en muchas otras ocasiones Pero el regalo fundamental de Navidad es cuál Es Jesús Sí, envuelto en pañales En una pobreza inmensa Pero en un amor monumental de grande Por eso hoy comenzamos a prepararnos Para recibir bien este gran misterio Para que ni la pandemia Ni los miedos Ni tampoco el colgorio Que muchos hacen en el exterior Ni la parranda Ni la música aquella Nada nos vaya a desenfocar Del momento crucial De recibir a Jesús Él es entonces El gran regalo Lo hemos encontrado a Él Por eso Comencemos hoy La novena Ojalá en familia Ojalá con mucho amor Que el Señor nos bendiga Y guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo Gracias.